¿Qué repara la reparación integral? Bueno, este es el título que hemos puesto a un trabajo de investigación que hemos llevado adelante desde el 2020 con fondos del IAEN. En este trabajo de investigación lo que hemos hecho es revisar sentencias judiciales por femicidio desde el año 2014 en que es tipificado este delito para encontrar aquellos casos en los que las mujeres han dejado hijos o hijas en la orfandad, niños, niñas y adolescentes que han quedado sin su madre y sin su padre por este crimen atroz. Todos frente a esta situación nos hemos preguntado qué ha hecho el Estado, cómo ha reparado de alguna manera la vida de estos niños, niñas y adolescentes y los resultados de investigación los estamos publicando en un artículo recogido por una revista, IOSEPRAXIS de la Universidad de Talca. Los resultados son estremecedores, nos muestran la desprotección de la niñez y de la juventud frente a la violencia de género. Los invito a leerlo. IAEN es investigación. IAEN es investigación.